Francisco Guayabal Francisco Guayabal Francisco Guayabal Francisco Guayabal Se quema la malla Oye pero mira Francisco Como baila Francisco Goza Francisco Francisco Guayabar A ti dedico esta canción Porque eres quien llena mi vida Y sin límites ni medidas Me has entregado tu amor Eres lo más grande que tengo Mil gracias le doy a Dios Porque has llenado mi camino De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar Tenerte es mi grande satisfacción Me has quitado la amargura Lo que me pidas te lo doy Te doy el sol, las estrellas y la luna Música 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 A ti dedico esta canción Porque eres quien llena mi vida Y sin límites ni medidas Me has entregado tu amor Eres lo más grande Eres lo más grande que tengo Mil gracias le doy a Dios Porque has llenado mi camino Música De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar Música En este es mi grande satisfacción Me has quitado mi amor Me has quitado la amargura Lo que me pidas te lo doy Te doy el sol, las estrellas y la luna Música Porque has llenado mi camino De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar Música Ay mi madre ¿Qué te pasa hombre? Me estoy volviendo loco Música Música Yo no se que me esta pasando Que a las mujeres no puedo ver Yo no se que me esta pasando Que a las mujeres no puedo ver Las copas no me estoy dando De fiesta no quiero ir De al lado de esa mujer Ya yo no quiero salir Las copas no me estoy dando De fiesta no quiero ir Y al lado de esa mujer Ya yo no quiero salir Esa mujer Esa mujer Que la pasaba el negro con esa mujer Si lo que me siento es desbaratado Dime, dime tú que estás pasando Oye que estoy quemado Dime, dime tú que estás pasando Achicharrao Dime, dime tú que estás pasando Estoy embrujado Dime, dime tú que estás pasando Enamorado Me tiene loco No me deja ni dormir Entra pa' allá ¿Qué es lo que pasa? Estás tenado Porque esa rubia te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Estás tenado Porque esa rubia te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Estás tenado Porque esa rubia te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Estás tenado Porque esa rubia te tiene desbaratado Seguro que me tiene desbaratado Echa pa' allá Rico merende Oye, por la mañana me siento Desbaratado Y por la tarde imagínate cómo estoy Desbaratado Cuando estoy con mis amigos no puedo porque Desbaratado Y cuando estoy en el trabajo Desbaratado No sé qué voy a hacer Echa pa' allá Echa pa' allá Porque esa rubia te tiene desbaratado A mí ¿Qué es lo que pasa? Estás tenado Porque esa rubia te tiene desbaratado Claro que sí ¿Qué es lo que pasa? Estás tenado Porque esa rubia te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Estás tenado Porque esa rubia te tiene desbaratado Merengue Echa pa' allá Voy a tener que amarrarla de la cama ¿Qué es lo que pasa? No sé qué tiene tu mirar Que me provoca Un algo extraño hay en tu andar Que me disloca Y cuando te acercas a mí Cuando me besas El mundo irá alrededor Siento que pierdo la cabeza Tú y yo soy ¿De qué manera? Y será La vida entera Tú y yo soy ¿De qué manera? Y será La vida entera 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 Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Voy a enloquecer Cuando me miro en tus ojos Cuando presiento tu amor Yo no sé si estoy en Trento O si estoy en Nueva York Curata cubana Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Si tus manitas ansiosas Al cuello se me avecinan Me transporto en mis tardes Desde Nápoles hasta arriba Curata cubana ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer ¿Pero qué tienes tú? En la cintura Melao de caña Dulce de coco Corrafa dura ¡Qué rico! Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Y cuando baila la salsa Me pones de medio lado Me voy a Guanabacoa A buscar un babalao Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer ¡Bumbo! ¡Bumbo! Curata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer ¿Pero qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Mamita en la cintura ¿Tienes melo de caña Dulce de coco O raspadura? Dímelo ya Mulata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer ¡Oye cómo dice! ¡Rico! Oye que vengo caminando Con mi mulatica cubana Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo quiero saber Y yo lo voy a saber Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo quiero saber Y yo lo voy a saber Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo voy a saber Y yo lo voy a saber Y esa mujer Tiene un secreto Y yo lo voy a saber Y yo lo voy a saber Arriba, vertigo Demuéstrale que Tú no crees eso Rompe el cuero Aparicio Te moja que Roberto R-R-R-R-R-Rico Mulata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Mulata cubana ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño Voy a enloquecer Ay, Mayente Los cubanos no se rinden Ni se venden Ay, Mayente Los cubanos no se rinden Ni se venden Ay, Mayente Los cubanos no se rinden Ni se venden Pregúntaselo a Mayembe ¿Qué fue lo que le pasó? Fue la gallega en La Habana Que de ella se enamoró La conocí en buena vista Pero era de Luya no Tenía los ojos claros Que me la bendiga Dios Cuerpecito De sirena Las curvas como un tambor Y cuando quise Quise sonarlos Ahí fue lo que me pasó Me gritaron de la esquina Que llegaba su marido Ya estaba por el ombligo De repente dije yo De aquí no me quita nadie Porque la ha dejado sola Si quieren luchar conmigo Camina y ven pa' la Loma Mayembe Ay, Mayembe Los cubanos no se rinden Ni se venden Ay, Mayembe Los cubanos no se rinden Ni se venden Ay, Mayembe Los cubanos no se rinden Ni se venden Ay, Mayembe Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayente Los cubanos no se rinden ni se venden Oye, suename el tambor, que la rumba se formó Guiro Oye, vamos a tocar la rumba, bongón Suavecito, que del barrio vengo yo Yo vengo del solar, cantando bajito pero con sabor Yo llevo la clave, mira, y también sueno el tambor Ay, qué rico, bongón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ambro! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros igualito que los cubanos Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú verás cosa buena como yo bailo con la mexicana Mueve la cintura y los hombros Ay muchacho mira como yo vengo de La Habana Y tú verás cosa buena como yo bailo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Ay muchacho mira como yo bailo en La Habana Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas más mayorito que las cubanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las obvias Yeah a me centro en La Habana Sí los hombros igualito que las alemanas La guerra me quema el recuerdo y el azul del mar me pierde pensando Cuando te siento mi culpa, cuando te añoro, cuando te extraño Camino en mis sueños, las lindas calles de mi camahuey Y veo los rostros de gente vecina que me dicen ver Me dicen ver Y me dicen Soy cubano y estoy orgulloso de serlo Porque soy de gente que ama, que siente de sol y de playa De sueños y esfuerzos Soy cubano y estoy orgulloso de serlo Desde estas tierras lejanas solo estoy pensando en el regreso Soy cubano y estoy orgulloso de serlo ¡Dámínalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica la salsa calabriana! ¡Vá! ¡Gracias! ¡Cubano, cubano, 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 soy! ¡Cubano, cubano, cubano, soy de corazón, de sol y de playa, de prensa y del sol! ¡Pinando al río La Habana, Matanzas y Santa Cruzará! ¡Cubano, soy de corazón, de sol y de playa, de prensa y del sol! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay, que me voy para la Habana, no puedo! ¡Cubano, cubano, 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 soy! ¡Como yo sueño contigo volver a encontrarte desde tu ilusión! ¡Cubano, cubano, 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 soy! ¡Me baño en tus playas, mi curruto, tu sol! ¡Voy a enamorarme junto a una lejón de mi abana! ¡Cubano, cubano, 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 soy! ¡Cállame ya nada, barrio la vigía, gente de mi pueblo por estar allí pancadaría! ¡Cubano, cubano, 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 soy! ¡Oye, me voy con mi amorosa guajira! ¡Eso! ¡Oye, llegó el azúcar, mami! ¡Con salta al ojo! ¡Sabroso! ¡Oye, Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora! ¡Oye, Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora! ¡Cómo lo haces, cómo lo mueves, cómo lo haces, cómo lo mueves! ¡Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora! ¡Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora! ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? Esa Morena me invitó a la pista a huarachar y en medio de la pista se puso a menear moviendo los brazos de aquí para allá la cintura y la cadera sin parar todo el mundo en la pista se puso a imitar grandes y chiquitos a vacilar dos pasitos en la morena de allá para acá porque vieron que esa hembra tenía Azúcar 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 Bueno muchachos, la Morena está en la pista y la fiesta está encendida aquí este no vale porque no tiene zapatos y oye como dice el coro ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? Azúcar Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Azúcar Azúcar Yo tengo azucita Azúcar Yo tengo azucita Oye mira Azúcar 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 Yo tengo azúcar Azúcar Yo tengo azúcar Azúcar Yo tengo azúcar Yo tengo azúcar Ojo se mueve, mueve 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 A la 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 yo le voy a dar, pa' que la baile bonito, pa' que la baile sabroso, yo quiero verte con gozo, tu rumba ven a gozar, alamba, 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 repito, el Johnny quiere que le cante rumba, rumba yo le voy a dar, pa' que la baile bonito, pa' que la baile sabroso, yo quiero verte con gozo, tu rumba ven a gozar, alamba, 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 siempre te voy a mirar, por tu ritmo y sabrosura, tu le quita la amargura a quien mi amor está más, ala, 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 ala. We are. Demuestra lo que tú sabes, de la rumba y el tambor, que sabes llevar la clave, y con tremendo El Johnny baila su rumba El Johnny baila su rumba Oye suena mi tumbador El Johnny baila su rumba El Johnny quiere bailar la rumba El Johnny baila su rumba Ay Juana va a coja, coja, chevere El Johnny baila su rumba Así que suena la tumba El Johnny baila su rumba Pregúntanselo a Malunga El Johnny baila su rumba Que el Johnny sí, que el Johnny sí que le zumba El Johnny baila su rumba La tumba, rumba mi tumbador El Johnny baila su rumba Dale, dale a la rumba Pero con mucho sabor El Johnny baila su rumba Que el Johnny quiere bailar la rumba El Johnny baila su 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 rumba ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 La Habana Kua. Gracias por ver el video. La Habana Kua. Hay mamá. La Habana Kua. Con una música. Especialmente romántica. Hay mamá. Hay mamá.